Durante la sesión ordinaria efectuada por el Congreso del Estado este martes, diputadas exhortaron al secretario de Educación en la entidad, Héctor Jiménez Márquez, a buscar un reajuste a las cuotas para alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Los Cabos, ITES, que por pura inscripción pueden llegar a pagar casi 5 mil pesos. Esto después de que el mismo estudiantado se organizara para realizar una solicitud formal pidiendo descuentos al instituto y esta fuera rechazada dando pie a una manifestación pacífica frente al plantel a principios de este mes en la que los alumnos dieron a conocer su deseo de seguir estudiando y la falta de recursos económicos que ha traído consigo la pandemia. La diputada María Petra Juárez, como secretaria de la Comisión de Asuntos Educativos, hizo un llamado urgente al gobernador del Estado y al secretario de Educación para que intervengan a favor de los estudiantes universitarios. He decidido hacer el uso de tribuna para manifestar públicamente el apoyo y solidaridad con la comunidad estudiantil de ITES Los Cabos. Haciendo llamado urgente al licenciado Carlos Davis, gobernador del Estado, y el profesor Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación Pública del Estado de Baja California Sur, intervenga a favor de los estudiantes universitarios que se encuentran desesperados al no contar con los recursos para el pago de la reinscripción y distintas cotas que les cobra la institución, ocasionando de no atenderse el problema a la brevedad, que los estudiantes pierdan la oportunidad de ingresar al siguiente periodo escolar comprendido de agosto a diciembre del año en curso. Señaló además que el instituto posee las cuotas más altas de todo el centro educativo en el Estado y consideró preocupante que no se tome en cuenta el exhorto al gobierno federal de no limitar el acceso a la educación. La diputada Mercedes Maciel se sumó a la solicitud hecha al secretario recordando a los presentes las condiciones de desigualdad que hay en el país y la necesidad de una educación accesible para todos. Por su parte, la diputada María Rosalba Rodríguez informó que en este momento gestiona la donación de un terreno del Ayuntamiento de Los Cabos a favor de el ITES, ya que según el instituto, la renta de sus instalaciones es el motivo por el cual la cuota es tan alta. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero.